Gracias a todos por venir Un jueves, que es un mal día ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Muchas gracias Debe ser mejor, yo creo Es el único jueves que hay, la semana Ahora vamos a cantar una canción que se llama Facing Color 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!